Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo, que vas a ver este video en este momento. Quiero entonar una alabanza para la gloria del Señor Jesucristo. No sé si la has escuchado alguna vez, pero si la has escuchado, espero que te motives. Y si nunca la has escuchado, espero que escuches la letra y la medites en el amor de Cristo. Señor, muchos cantan al placer y en la mujer, pero yo, aunque cante para ellos, yo lo haré para ti. En el mundo hay dioses de madera y de metal, pero yo, aunque cante a esos dioses, yo lo haré para ti. No me menosprecien, no, porque canto para Dios. Si supieran quién es Él, harían lo mismo que hago yo. Y dejarían de cantar al placer y a la mujer, y postrado ante su altar, declararían su gran poder. Y cantaríamos al Señor una canción de amor, pues de lobel lo sacó y en nuestro hacedor. Gloria a Cristo. En el mundo hay dioses de madera y de metal. Pero yo, aunque cante a esos dioses, yo lo haré para ti. Y no me menosprecien, no, porque canto para Dios. Si supieran quién es Él, harían lo mismo que hago yo. Y dejarían de cantar al placer y a la mujer, y postrado ante su altar, declararían su gran poder. Y cantaríamos al Señor una canción de amor, pues de lobel lo sacó y en nuestro hacedor. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro hacedor. Espero de que en este momento te hayas gozado con nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones.